Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a conocer un nutriente interesante y beneficioso para nuestra salud, el omega 3. El omega 3 es un tipo de ácido graso esencial que desempeña un papel crucial en nuestro organismo. Vamos a explorar sus increíbles beneficios, conocer sus diversas fuentes y descubrir cómo podemos incorporarlo en nuestra dieta diaria para gozar de una vida más saludable. Así que, si quieres cuidar de tu corazón, potenciar tu cerebro y mejorar tu bienestar general, te invito a quedarte hasta el final de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Uno de los beneficios más reconocidos del omega 3 es su impacto positivo en nuestra salud cardiovascular. Numerosos estudios han demostrado que este ácido graso ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Pero eso no es todo, el omega 3 también es un aliado para nuestro cerebro y estado de ánimo. El DHA, uno de los componentes del omega 3, es un componente clave en la estructura del cerebro y puede mejorar la función cerebral y la memoria. Los ácidos grasos omega 3 son cada vez más propuestos como suplementos sintéticos, con la capacidad de reducir el riesgo de deterioro cognitivo, como la enfermedad de Alzheimer, pero aún se sigue estudiando sus efectos para comprender su mecanismo de acción. Además, estudios han relacionado el consumo adecuado de omega 3 con una reducción del riesgo de depresión y ansiedad. Así que, si quieres sentirte más positivo y emocionalmente equilibrado, el omega 3 puede ser tu gran aliado. Otro beneficio asombroso del omega 3 es su poder antiinflamatorio natural. Ayuda a reducir la inflamación en nuestro cuerpo, lo que puede ser especialmente beneficioso para personas con enfermedades inflamatorias como la artritis. El omega 3 también puede favorecer nuestra salud cardiovascular al ayudar a regular la presión arterial y prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Así que recapitulando. Los beneficios del omega 3 son impresionantes, mejora la salud cardiovascular, potencia nuestro cerebro y estado de ánimo, y ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. Ahora que conocemos sus increíbles beneficios, es hora de adentrarnos en las diferentes propiedades y fuentes de este valioso ácido graso esencial. El omega 3 no es un solo nutriente, sino que viene en tres formas principales, el ácido icosapentaenoico, EPA, el ácido docosexenoico, DHA, y el ácido alfa-linolénico, ALA. Los ácidos EPA y DHA se encuentran principalmente en pescados grasos, como el salmón, el atún y las sardinas. Son estas formas las que aportan los mayores beneficios para la salud cardiovascular y cerebral. El ácido alfa-linolénico, ALA, se encuentra en fuentes vegetales, como las nueces, las semillas de chía y el aceite de linaza. Aunque no brinda los mismos beneficios directos que el EPA y el DHA, nuestro cuerpo puede convertirlo parcialmente en estas formas más activas. Cuando se trata de obtener suficiente omega 3, hay dos opciones, a través de alimentos ricos en este nutriente o mediante suplementos. Sin embargo, siempre es preferible obtenerlo de fuentes naturales cuando sea posible. Aquí te presento una lista de alimentos ricos en omega 3 para que puedas incorporarlos fácilmente en tu dieta diaria. Recuerda que la clave está en la variedad y en elegir opciones saludables. Una dieta equilibrada y rica en omega 3 puede incluir deliciosos platos como el salmón asado con vegetales, una ensalada de nueces y espinacas, o un bol de avena con semillas de chía. En la descripción del video, encontrarás enlaces a más información sobre cómo conseguir una vida más saludable y ampliar sobre el omega 3. Y con esto, hemos explorado las propiedades y las diferentes fuentes de omega 3. Ahora, es el momento de poner en práctica esta información y llevar una alimentación más saludable y balanceada. Es importante hablar sobre los cuidados y recomendaciones que debemos tener en cuenta al consumir este valioso nutriente. En primer lugar, hablemos de las dosis recomendadas de omega 3. La cantidad necesaria varía según la edad y las necesidades individuales. Generalmente, se sugiere que los adultos consuman al menos 250 a 500 miligramos de EPA y DHA combinados al día. Si bien podemos obtener omega 3 de alimentos como el pescado y las nueces, algunas personas pueden optar por complementar su dieta con suplementos de omega 3. Si consideras tomar suplementos, asegúrate de consultar a un profesional de la salud para obtener la dosis adecuada. Sin embargo, existen ciertos grupos de personas que deben tener precaución al consumir omega 3, como las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En estos casos, es especialmente importante consultar con un médico antes de tomar suplementos. Además, debemos prestar atención a la calidad de los alimentos que contienen omega 3. Optar por pescados frescos y cocinados de forma saludable, como a la parrilla o al horno, es preferible a las opciones fritas o procesadas que pueden contener grasas poco saludables. Recuerda que el omega 3 es solo una parte de una dieta saludable. Combinar una alimentación equilibrada con actividad física regular es fundamental para mantener una vida sana y activa. Toma notas. Una manera práctica de asegurarte de consumir suficiente omega 3 es llevar un registro de tus comidas y las fuentes de este nutriente que incorporas en tu dieta. Y por último, pero no menos importante, si tienes dudas o inquietudes sobre tu consumo de omega 3, siempre es recomendable hablar con un nutricionista o profesional de la salud. Ellos te brindarán orientación personalizada y te ayudarán a tomar decisiones informadas. Como hemos visto, el omega 3 puede marcar una gran diferencia en nuestra vida. Mejora nuestra salud cardiovascular, fortalece nuestro cerebro y contribuye a mantenernos emocionalmente equilibrados. Es un verdadero aliado para nuestro bienestar. Recuerda que podemos obtener omega 3 de diversas fuentes, ya sea a través de alimentos como el pescado, las nueces y las semillas, o mediante suplementos cuando sea necesario y bajo la supervisión de un profesional de la salud. El omega 3 es un aliado para una vida más saludable. Combinando una dieta equilibrada con actividad física regular y el cuidado de nuestro bienestar emocional, podemos sentirnos en plena forma. Quiero agradecerte por acompañarnos en este recorrido por el mundo del omega 3. ¿Te ha resultado interesante? ¿Tienes alguna pregunta o experiencia que compartir? Déjanos tus comentarios, nos encantaría saber tu opinión. Y si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo sobre temas relacionados con la salud y el bienestar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Desde Salud Natural, te deseamos una vida llena de salud y bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo.